El Parque Nacional Zahama, el área protegida más antigua de Bolivia, tiene un gran potencial de turismo comunitario. Constituida desde 1939, el área se encuentra en el departamento boliviano de Oruro, aproximadamente a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Animales como el surí, el zorro y el gato andino, flamencos, pumas y quiriquinchos o armadillos se pueden encontrar en las 100.000 hectáreas del parque, donde además también conviven apacibles, llamas, alpacas y pequeños grupos de vicuñas. Asimismo, en esta área protegida viven cinco comunidades comprometidas con la protección de la fauna y flora, siendo el turismo su principal fuente de ingreso, así lo confirma el director del área, Julio Mamani. Las comunidades viven a través del turismo comunitario porque esa es la fuente principal ricos económico para la educación y salud de las comunidades que viven dentro del Parque Nacional Zahama. Varias de las comunidades edificaron albergues para recibir turistas que principalmente llegan con ganas de alcanzar la cima del Zahama, el nevado más alto de Bolivia con 6.542 metros. Los pobladores reciben con música autóctona a los visitantes y también ofrecen algunas de sus comidas típicas en base a carne de llama y alpaca, acompañadas de papa y quinoa. Mayormente en el Parque Nacional Zahama llega 90% extranjeros y 10% nacionales. De la misma forma, estas comunidades ofrecen visitas al mirador caripe y visitas a una piscina con aguas termales de Manasaya, además de permitir a los visitantes ver los géiseres en la madrugada.